De novedades de Juegos de Mesa, que después iremos actualizando, lo hacemos siempre sobre nuestra página web. Hola, buenas, bienvenidos a GLIR. Somos Eirin81, GLO9, y hoy estamos con las novedades de noviembre. De Juegos de Mesa. Que se viene cargadito el mes. Se viene, se viene. Se vienen cositas. Entonces, hubo un mes de octubre muy súper lleno de cosas, de juegos, con el Essen y demás. Algunos juegos que iban a venir y se quedaron por el camino. Ya, este ha sido un poco caótico, ¿eh? Sí, sí. Otros que se adelantaron. Sí. Otros que, bueno, ha sido así un poco la locura. Es normal porque también los juegos de mesa y... Bueno, el mundo en general está un poco loco, ¿no? Entonces, supongo que dependerá de las... de cómo vayan trabajando, ¿no? En los... las editoriales y... Y el abastecimiento y esas cosas, ¿eh? Que eso... Pero bueno, vamos a ir repasando un poquito, a ver qué cositas hay y esas cosas. Y, como siempre, lo vamos a hacer sobre nuestro post. Que ya sabéis que tenemos una página web en proyectoglir.com Recién salido. Sí. Pues vamos a hablar de eso, de las novedades. Como siempre, nuestro menú, por si sois más adictos a una editorial que a otra y tenéis ganas de ver qué pasa ahí, pues empezamos. Empezamos con Draco, la segunda edición de Tetrarquia, que lo tenéis por ahí en el canal, en YouTube. Que este ya lo teníamos el mes pasado, pero se retrasaron un poco. Sí. Así que, bueno, Tetrarquia hay que hablar de las guerras de los romanos contra los bárbaros, que puede ser... es un juego cooperativo, o de uno solo, o hasta cuatro, creo que es. Y muy interesante, lo tenemos en el canal y... Me parece abrumador, pero no lo es tanto, ¿eh? Eso es verdad que está muy bien. Y luego, pues nada, uno bastante esperado también, un formato como el de Tetrarquia. En este caso, 1212, Las Amas de Tolosa, otro Wargain. Y en este caso vamos a estar en la península. Y, como vamos a estar en la península, y en esta época, estaremos en el bando cristiano, en el bando musulmán. Veremos a ver qué pasa. Bueno, puedes pincharla ahí, no sé a dónde vamos, porque le he puesto enlaces para poder ir a sitios. Ah, vale, estamos. Vale, y aquí estamos. Estamos. Aunque bueno, hicimos el unbox el otro día. Sí. Pero bueno, tenemos aquí... Bueno, les agradece que sea el... eso, lo que decíamos, los reinos. Aquí tenéis las tres principales coronas que participan del reino cristiano y... ¿Los reinos cristianos? Sí, los... es verdad. Sí, porque... Son tres. Uy, es que... ¿Cuándo surgió este país? Ojo. Ojo, que esa puede ser muy buena. Y bueno, pues nada, lo tenemos eso, bastante fácil y... bastante diferente. Si juegas en un bando o en otro, ojito, ¿eh? Ya lo traeremos al canal, porque estamos dando candela y... y ojito... ojito. A ver qué bando es quién, ¿verdad, Heidi? Exacto, y si le das para arriba, aquí tenemos varios juegos que también están en preventa, que son... El Furia en My Way y el... Yubot, Yubot, Yubot o Yubot, que también están ahí. Y el Saladín. Y el Saladín, también. También. Que eso serán ya en un futuro, pero que se pueden reservar y demás. ¿Vale? Pues nada, mucho de Wargames. Aquí lo tenía puesto. Sí, lo comentas. Parte de los 300 de Draco y demás. Vale. Y en el caso de Eclipse Editorial, también entra uno fuertito, que se esculta y... Que ya venía atrás, que se supone que iba a ser en octubre, pero al final se retrasó un poquitín. Sí. Y viene para noviembre. Piratitas, un tochaco también, es bastante tal. Sí, viene con sus minis... Lío, lío. A mí me tiene buena pinta, pero... no sé. Tenía que probarlo para saber cómo... No acabas de entrar en lo pirata, ¿eh? En lo pirata. Tú no en las galaxias y yo no en los piratas. Bueno. Lo mío tiene más perdón. Depende. Depende de piratas. Lo mío tiene más perdón, ¿eh? Depende de qué piratas. Oye, tú siendo de Costa... Depende de qué piratas. Bueno, yo ahora soy pata a palo, así que... Ya, y tienes loro, o sea que... Espérate. Vamos a ir buscando un parche para ir en que ya está preparada. Me estaba fijando que son 52, ¿eh? Ojito. Ojito. A ver si lo podemos probar y... Y se me quita esa... Esa cosilla. A ver. Y luego pues ya pasaríamos a... GDM. Que también Justic, ya hemos hablado de él porque es otro que también está ahí un poco retrasado. Y era el de Jack. Jack es de Reaper, pero ahí también de Doyle. Tiene otros. Doyle, no me sale el nombre, lo tengo ya apuntado. Claro. Y en este caso el creador es Pac Gallego, que es el de GDM. Y Amelia Sales, que ya vemos que ilustra muy bien. Sí, sí. Porque está... Y en este caso es como un tribunal, tiene que ser a partir de tres. Y hay... Pues el abogado defensor tiene que ir sacando sus teorías y el tribunal. Y tiene además... Estos juegos no suelen tener jugabilidad y este sí la tiene. Porque te puede salir cada partida un diferente acusado, unas diferentes pruebas, diferente resolución. Entonces está bastante bien pensado. Y a partir de tres, que es ahí lo único problema que sería para nosotros. Bueno, y a partir de ocho años, eh. Sí, sí. A ver, es debatir, de investigar, de educación. O sea, está... Tiene muy buena pinta. Y además es una serie, porque los Justic van a ser como una serie de Sherlock. Sí. Pero... Justice. En este caso más en plan... Leyes, ¿no? Más... Sí, bueno, más en el tribunal. Mira, Doyle ha pasado. Que no te salió. Eso. Pues... Y luego ya pasaríamos a... Maldito Bates. Maldito. Siempre maldito. La maldita de este mes. Vamos a ver la maldita de este mes. ¿Qué nos depara? Que yo tenía idea... Bueno, estaba el Eleven por ahí, pero ya lo dejan para el año que viene, por lo visto. Que era el que más me llamaba. Y ahora van a venir unos que... Por la temática no me llaman mucho la atención. Pero bueno. Uy. Vamos a ver. Tenemos... Tenemos algunas cosas que sí. Eriantis. Eriantis. Que es un juego así que tenemos unos personajillos así... Animalillos. Es como un mundo en las nubes y es fantasía. Hay como unas islas. Sí, aquí tenemos la portada que para ir viendo. Ajá. Y no sé si abajo hay imágenes, sino en la BGG. Sí. ¿Te lo pondrá? Mira, vete a la BGG. Tienes que ir, sí. La teníamos por ahí abierta, pero bueno. No ha pasado nada. Yo pienso tener... Pero si llevas directo. Mira, tiene unas imágenes bastante... Sí. Pues eso, es como ir consiguiendo fama o algo así en cada... Son como unas escuelas y representas esas escuelas y tienes que ir consiguiendo fama. No sé de qué manera, realmente. No sé, porque el despliegue es curioso. Supongo que estas eran las diferentes islas de las nubes que teníamos por ahí. Y aquí pues tenemos personajillos que son bastante graciosillos. Claro, y puedes jugar en modo básico o en modo más avanzado con las habilidades de los personajes y demás. Que tiene varios modos. Tiene pinta, pero no me acaba de comentar. Que a lo mejor lo pruebo y digo... Tiene despliegue, eh. Tiene bastante despliegue. Un poquito. Tiene, tiene. Tiene, sí. Tiene bastante despliegue. Bueno, es maldito. Maldito suele tener juegos ahí tochos. Muchos, tochos. Y bueno, en este caso es de 2 a 4 jugadores, unos 30 minutos y a partir de 8 años y ya estamos viendo que sobre 40 euros. Vamos, para todo lo que tiene... A ver, los juegos ahora han subido bastante. Los que antes eran 20, ahora son 30 o 40 y todo eso, ¿no? Vale, siguiente. Y luego pues ya vamos a pasar a 1, que es muy... Galáctico. Sí. En este caso vamos a estar en Luna Maris. De 1 a 4 jugadores, 60, 120 y a partir de 14 años. Aquí ya subimos un poco el nivel. Y esto es como que vas a hacer la expedición espacial y montan como una base en la Luna y tienes que gestionar esa base. En la portada se puede ver bastante bonito. Los recursos y todo eso demás. Entonces, la temática lunar no es que me llame mucho, pero mira ya, es un 3 con... Es que 3,52. 3,52. La temática no me llama mucho, pero a lo mejor la de gestionar sí, ¿sabes? Ahí tenemos el tablero, el despliegue... Mira, estamos como en la sala. Sí, son las tableras de jugadores y estamos en la sala, como una sala de control. Gestión y demás. Sí. Y aquí vamos viendo. La verdad que la portada es muy buena. Es muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. Sí, el degradado. Tenemos por aquí verde, tenemos por aquí morado. Colores que se usan mucho, ¿eh, Jim? Sí, sí. Y también... Ah, mira, tiene en doble nivel el tablero. Sí, eso es muy bueno. Me gusta. Eso es un plus siempre. Luna Maris. Tip. Que no está mal. Vale. Y luego ya vamos... Vamos a ponerlo así. ¿Cómo no? Vale. Y luego ya vamos a otro... Otro juego que también va sobre la luna. Sí. Ciberespacio. Skymines, ¿no? Sí. Tiene un nombre de tic de moda. Totalmente, sí, sí. Sí. Totalmente. Buenísimo. Sí, ¿no? Sonido ahí... Luna Maris. Lucecitas frescas y muy... No, no. Más de boutique. No tanto de eso, sino Luna Maris en plan... Ah, música de ascensor más... Sí, algo así. Bueno, Skymines también es sobre el espacio. Creo que tienes que recoger como... Sí, porque es que empezaron a escarbar en la luna. Bueno, a minar la luna para conseguir cosas y demás y pues se va liando. Porque luego hay un golpe de Estado, del gobierno mundial y se empieza a liar, las revueltas, los turbios, cositas de estas. Y este es el que era la reimplementación de Mombasa, creo, que es un juego muy famoso que todo el mundo habla de él. Yo no lo he jugado nunca, pero bueno, dicen que es la reimplementación de ese juego. Puede estar bien. Y en este caso, pues de 1 a 4 jugadores, 75-150 minutos y a partir de 12. Aquí bajan un poquito. Y dale a la BGG a ver cómo está esto y ya verás que está en rojo igual también. Sí. 3,74 de 5. Bien, bien. Y sí. Y sí. Aquí la contraportada, portada... ¿Y no hay más? ¡Eh! Tienes la portada en coreano, tú. Claro, porque serán en diferentes idiomas. Te dan todas las portadas. Sí, no hay mucho más. Aquí ya empezamos. Tiene buen despliegue, ¿eh? Hombre. Cosas lunáticas y todo eso. Yo es que la luna no... Ni Marte. No, no me... Es que Marte no lo cogiste bien, pero bueno. Ya. Pero no me... No, tiene bastante cosilla. Pero bueno. No es un juego que diga, lo quiero tener. Este es el coreano. Nunca le diría que no a un juego, ¿vale? Pero tampoco lo gasto... O sea, buscaría algo más. Tampoco me meterías en él. Exacto. Me meterías otro. Me meto con tanta variedad. Aunque este mes... Otro mes que digo, quiero este, quiero este, quiero este. Este mes... Tú no te preocupes que viene ahora. Ahora sí. Ahora ya viene. Aquí viene la maldita hora del mes. Cabras montesas. Con las cabras montesas. De dos a cuatro jugadores. Unos diez minutitos. Y a partir de catorce años. Y es pequeñito. O sea, a partir de catorce años creo que eso lo tienen mal. Porque si entras en la BGG te pone a partir de seis. Y yo lo veo más lógico. Porque es colocando cabras en cartas y llegando arriba a dificultad. Mira, un 08 de cinco. O sea, tiene que ser... Puede ser que se le des fuera la olla. Sí. Pero bueno, va a ser muy tienta a la suerte, ¿no? Es un tienta a la suerte total. Mira las cabritas como molan. Son súper chulas. Sí. Y nada. Es ir poniendo cartas, poniendo las cabras y conseguir llegar arriba de la montaña. Estaba fijando que son los colores del Angel Fury. Ah, pues sí. Me estaba dando cuenta de eso. Pero estas son azules. Podían ser verdes los dados. Ya que es cabra, monte... Bueno, igual es azul más en plan llegar al cielo. Sí, claro. Pues claro, lo que tenemos que hacer es llegar. De hecho, mira, la diferencia de... Yo creo que es un juego que... Ya vamos subiendo a montaña, más chungo, ya roca, ya tocamos cielo y ya llegamos a la nieve. Buenas, Ingrid. Hola. Yo creo que es uno que sí que lo pillaría. Además es baratito. Sí. Y me hace muy bien de gracia lo de las cabras y siendo un file rápido. Cabras montesas. Siempre bien. Las cabras siempre bien. Por algo estás al lado de uno. En fin. Capricornio total. Total, pero total. Toda la loca, total. Para lo bueno y para lo malo. Totalmente. Los capricornios somos así. Seguimos con las novedades de tal. Sí, ya vamos por Maldito Games y en este caso vamos a ir a la tienda ya. Que este sí que es uno que viene. Este sí que me ha gustado muchísimo. Este nos ha llamado la atención después de las cabras porque estamos en las Islas Canarias. ¡Ojo! En la época prehispánica. Prehispania, sí. Donde estaban los aborígenes, digamos, las tribus que vivían en las islas. Y es como que tenemos que ir mejorando la civilización, buscando tecnologías y demás. Y también sin perder el favor de los dioses. Sí, pero mira que es súper, ¿eh? ¡Ojo! Es súper súper. ¡Cuatro de cinco! Pero no... ¡Ojito! Está muy bien. Bueno, no hemos dicho. De uno a cuatro jugadores. Treinta a ciento veinte minutos. A partir de trece años. Y 60 euros no es tanto para lo que pueda traer, ¿eh? La caja se... Va a ser una súper... ¿Pero qué es eso? No nos cabe la mesa. ¿Pero si la caja no parece tan grande? Bueno, a ver. A ver, depende. Que puede ser un rocón ahí. Claro, claro. ¡Uf! Claro. ¡Ojo! Pedazo, ¿eh? Eso es más grande que Arnova. ¡Ojo! ¿Pero estos son losetitas o será el tablero? No, porque ponen losetitas encima. ¡Ojo! Tablero más losetas. ¡Ojo! Tindaya. ¡Qué bonito, eh! La verdad que nos ha llamado mucho la atención. Todo, sobre todo, por lo de... Tipo civilización, ¿no? Algo así que estás creando asentamiento y demás. Ya que hay prehistóricos, está guay que haya algo de España. Exacto. Está chulo. Y mira, también tienen relieve. Mola. Eso siempre es bien. Sus cartitas... ¡Oh! Tienes pantallita y todo. ¡Ojo! ¡Ojo! La cuestión es saber siempre si estos funcionan bien a dos. Ya. Y yo creo que sí. A ver, cuando son de este estilo de recursos y tal, salvo que hay algo muy específico, suelen funcionar bien a dos. Pero claro. Mira, qué bonito. ¿Qué tenemos? ¿Alguna mini? ¿Ahora? No, digo yo. ¡Ojo! Mejor no... Se ha ampliado demasiado. No, creo que se ha vuelto loco. Pues a mí la caja no me parece tan grande, eh. Me está atrollando mucho la caja. Pero las cajas siempre... ¿Cómo se dice? Engañan. No, ya son todo cajas. Las distintas editoriales. La verdad que eso, ¿no? Que sí que diríamos que lo pillaríamos. Ti, ti, ti. ¿No? Es sí, cabras montesas. Y no sé qué está pasando con Maldito. Y el tema máquinas y cosas de estas, pero en este caso es más de laboratorio. Es uno de vital de cerda. O sea que ya cuando abramos el BGG nos podemos esperar cositas. Aunque la gente dice que no les ha gustado... Hay gente que lo ha probado y dice que no le ha gustado mucho. Que no es tanto de vital la cerda como... 4, 21, eh. Ostras. 4, 21 de 5. Y en este caso es un... Hay como... Laboratorio. Sí, pero es un profesor de esto que ha creado una máquina que ha creado efectos meteorológicos extremos. Sí, aquí lo vemos. Normal. Ya va un poco de viento, tal. Y esto debía ser el otro día. Y entonces tú tienes que crear tu laboratorio, crear prototipos, bueno, historias para evitar esos desastres meteorológicos. Mira, tienes aquí la tormenta. Y aquí radiactivo... Uy, 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 uy. Debe ser sesudo, sesudo, eh. Yo creo que sí. Mira, tienes que leer libros. Uy, 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 uy. Claro, investigar y todo. Las métricas aquí y todo, ojo. ¿Qué tiempo va a hacer hoy? Mira, cómo mola. Sí, sí. Y tienes candaditos y todo. Bloquea, bloquea. Mira, va a nevar, viento, soleado. Bueno, esto, marea. Esto es lluvia, fijo. Y esto, viento. Pero esto... Niebla. Ah, bueno, claro. Y muchos raditos. Radiactivo, fuego, cispitas. ¿Son dados o son como tokens? Sí, sí, sí. Son como torrecitas, radiactivo verde, ¿cómo no? Verde, sí. Yo este lo hubiera puesto negro, eh. Eso es muy chungo. No, pero bien. Oye, ahora está bien el juego. Yo creo que va a ser carillo. Sí, 150. Pero para quien le guste, está bien. La temática a mí no me llama mucho. No. Pero yo qué sé. Sería cuestión de ponerse. A ver, es bonito. Y tal, tienes aquí todas las movidas para mezclar y tal. Pero, uff. Creo que es el mes que maldito... No, a ver, tenemos tindalla y cabras montesas, eh. Ya con eso ya puedes ir. Ya. Vale. Tenemos después dos Tomatoes Games. Con Anima Zombies. Que esto sale el 4 de noviembre, creo recordar. Sí. Bueno, aproximadamente. He puesto el de Zacas. He puesto el de Zacas. Estimado el 11. Bueno, es para que se me da un poquito. La caja, sí, sí. Además no lo he encontrado en la BGG. No sé por qué. Pues igual, yo qué sé. La cuestión. Anima Zombies es un juego de cartas sencillito, familiar. En el que estás como, digamos, en un campo. Y tienes unas cartas y te vienen unos zombies. Y tienes que deshacerte de los zombies para que no te coman el cerebro. Básicamente. Sencillo. Lo traeremos al canal porque... Viene de camino. Se supone. Y después... Bueno, 15 minutillos a partir de 8 años. De 2 a 5 jugadores. Estos son de estos así rapidillos. Y después ya viene, pues... Oath, 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 o que sea. 4,06, ¿eh? Sí, sí, no, Tocheco. Que os recordará mucho a Ruth porque son los mismos creadores. Hola, niño. Hola, niña. Y... Y este era uno de los que estaba antes, el mes pasado ya, o lo estaban anunciando y se retrasó. Y... Ahí anda. Aquí tenemos. Diferentes. Si hay algo un poco más cercano. Mira, los dos son muy... Muy Ruth. Sí. Es muy, muy, muy... Ruth no. Ruth. Sí, porque Ruth no sé quién es. No lo conocemos. Vale. Y... El siguiente es Safari Splash. Safari Splash. ¿Qué es? Se lo tengo puesto ahí. Ah, sí, aquí está. Que este fue un éxito en ese, creo. Y es de animalitos. Seguís poniendo cartas y demás. La empujadas. La empujadas, ahí está. Muy bien conocido. De 2 a 6 jugadores. Uno... A partir de 6 añitos. O sea, muy sencillito para críos. Y que solo necesitas un minuto para jugar. O sea... Fácil. Esto tiene que ser rápido. Pla, 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 pla. Bichos y... Y adelante. Vale. Y luego ya pasaríamos con Debir. Que Debir tiene... Que viene la esperada. Hay muchos lanzamientos, ¿vale? Pero bueno, este es el primero. La esperada. Que no tendría... Espera. Dale para atrás. Dale en lanzamientos arriba, mejor. Vale. Que tenemos ahí... Bueno, Represiones Malfonda, Mire Fiori, pero... Sigo, sigo bajando, ¿no? Sí. Porque hay algunos que vamos a ver que no salieron antes. Y aquí está Lacrimosa. Y si entramos... Vale. Para que lo veamos. Pero ya lo veréis en el canal porque está pendiente. A ver si llega. Sí, este no es que lo vayamos a comprar. Es que ya está reservado. Sí. Y es mucho... A ver, va sobre Mozart. Popularmente conocida como Lacrimosa. Pero es la última obra. Que es un reikien. Que tiene que... Que duele acabado porque falleció antes de eso. Entonces el problema es que la mujer... Se ve en un compromiso y busca diferentes compositores para terminar la obra. Porque le adelantaron dinero. Muy Mozart. Era un cabra loca. Y tú eres un mecenas que igual viviste carácter en su vida y quieres ayudar y demás. Bueno. Interesante. Dice que es bastante complicadillo. Pero bueno, ya veremos. Tiene ahí... A ver. Hay ganitas. Hay ganitas. No sé si está en la BGG. Mira, a ver. Sí. Le he puesto. 3-0-4 de 5. Bah, tampoco es tanto. Nosotros eran cuatro y pico. Así es. A ver, la cuestión a lo mejor... A veces aunque te ponga ahí la dificultad, después es más... Cómo pillas las mecánicas que el juego en sí. También tengo un poco de ganas de ver cómo... Hay las imágenes por ahí. Cómo se implementará. Mira, tenemos... Vale, pues tenemos una partitura. Cómo mola. Cortes, semicorcheas. Y... Supongo que esto será tal. Y es que estaba intentando ver a ver qué ponían algunas cartas. Bueno, aquí tenemos a Mozart. Debe ser el mejor retrato que tiene, porque era un fiestero fino. Fino, fino. La ilustración, la verdad, que la he hecho bonita. Las cartas son bonitas, ¿eh? Sí. Son muy chulas. Y no tienen mucha letra, por lo que he visto por ahí. ¿Puede ser? Es que yo no sé si eran cartas o las letras. Y bueno, aquí tenemos el mapa para ir buscando los diferentes compositores. Viajando por ahí. Ah, uy. Qué bonito el reglamento. La... Qué chulo. Y puede ser que ocupe bastante mesa. No sé si lo habéis probado o algo. Sí. Ah, parece que también tiene doble. Mira, por aquí se ve huequito y huequito. Mola. Todos los juegos deberían tener eso. Ya. Pero eso sube. Ya. Que es de uno a cuatro jugadores, unos 60 minutitos y a partir de 14 años. Y luego tenemos la segunda tirada de Pocket que han sacado los de Devil. El Regine. Sí. Que este es como el Moose. Yo creo que este no creo que entraríamos a él. Por lo que comentan, es muy tipo Moose, pero reimplementado, con una temática y demás. Sí. No es lo mío. No es lo mío. No es lo mío. Tenemos aquí la granjera ya preparada con la horca. Cuidado. Cuidado que viene. La nueva oleada de Pocket. Porque los puñales vuelan. Sí, sí. La horca está ahí a lanzamiento, ¿eh? Cuidado. Y en este caso es de dos a cuatro jugadores, a partir de 10 años y unos 60 minutillos. ¿Y la BGA? O sea, la BGA no tiene... Sí, está, pero no tiene puntuación. Se puede ver los datos, pero no. Y después está Winter, que este sí que me gustaría. Sí. Porque también es pequeñito, con cartas para dos jugadores, que eso siempre viene bien. Y es como que tiene dos fases. Una que vas creando como un lago y poniendo fichas y demás, y después otra que tienes que deshacer el lago. Y quien tenga más fichas acaba siendo ganador. Y la verdad que me parece interesante eso de crear y descrear y deshacer. Tiene pinta. En este caso, pues como dijo Irín, dos jugadores, unos 15 minutitos a partir de ocho años. Y el apunte que nos comentan Itzuga es bastante interesante, porque es verdad. El peso en la BGG de todos estos juegos nuevos es bastante relativo. Ya que la media se realiza sobre pocas votaciones. Exacto. Totalmente. Y normalmente es la gente que lo ha probado, que es gente un poco del círculo y demás. Pero mira, ha sido el ganador del Cardboard Edison Award 2021. Porque este creo que además forma parte de un grupo de que son Seasons, que son las cuatro estaciones. Sí, aquí está. Ahora primavera, verano... Autumn, Summer y en Spring. Pero bueno, este Spring, Winter me gusta. Sí. Correa mucho Winter, como el Winter Endless, este Endless Winter y demás. Va llegando invierno. Claro. Se nota, se tiene que notar. Y luego tenemos este, que es curiosillo. Millefiore, que también salía antes en los próximos lanzamientos. Entonces iba a salir en octubre y salió... y sale ahora. A ver si ellos tienen imágenes. No sé. Mira, está ahí. Millefiore. No, entra. Porque no tienes para atrás. Pero tienes, mira, vete al... ¿A partir de 19 años? No sé. Vete... Igual se les fue la olla. Vete al post y tiene que tener algo de BGG. Ahí. Y aquí está. No, a partir de 10. Igual se les lió. Sí, como el precio. Con precios o así. Sí, por el 2021, bastante sencillito. De 2 a 4 jugadores, unos 60 a 90 minutos y a partir de 10 años. Y esto es un poco, me recuerda un poco a Azul en ciertos aspectos. Tienes que ir colocando cristales o cosillas por ahí por el tablero para puntuar. Para hacer combos y demás. Entonces, tiene buena pinta. Uy. Sí, tiene esas cosillas. ¿Son como barcos? ¿Les han robado los barcos a Frozen? No sé cuál es la mecánica realmente. Sé que hay que poner los cristalitos o las cosillas por ahí. Pero no sé exactamente cómo te mueves y demás. ¿Qué le han robado los barcos a Frozen, tú? ¿Qué es esto? ¿Para esto qué? Mira, sí, sí, sí. Se los han robado. Sería el de este. Este. Este es el de Elsa. Fijo. Y luego ya pasaríamos a... Bumbley 3. Y... Este sí que es uno que me ha gustado mucho. Que es Magna Roma. Y es de la creación de Roma. ¿Y por qué será que te gusta? Porque es Roma. ¿Por qué será que te gusta? Y es con los setillas. Espera, baja para abajo. Sí. Es con los setas y tienes que crear, digamos, el... Mira, la hora está al alcance de tu mano. Exacto. Ahí está. Al alcance de tu mano. Idiotas. Y nada. Roma. Magna Roma. Crear. Tiene bastantes losetas. Bastantes componentes. ¡Ojo! Y eso. La edición de Lux. Cuidado, ¿eh? 12 detalladas miniaturas. ¡Qué bestialidad! Bueno, esto ya... Te viene un romano. A traértelo. ¿A quién no le va a gustar? Mira, ¿eh? Estas están chulísimas. Mira a ver en la BGG. Bueno. Bueno, hemos dicho los datos. De 1 a 4 jugadores a partir de 12 años y entre 30 y 90 minutos. Qué chulas las minis. 3 de 5. Bien, bien, bien. No, no está mal. Ahí tenemos imágenes. Todo lo que sea Roma mola. Pero... Cómo mola. ¿Tantos van a rezar o qué? Sí, porque además creo que tienes que tener los favores de Dios. Es algo así. O me estoy liando con otros que he estado mirando. Pero vamos. Losetitas. Es que gana mucho, ¿eh? Tú pones la carta y pones la mini. Y además, mira, ¿eh? Todo el rocado que tiene. Qué chulo. A mí esto me recuerda mucho a... A Ivor. A Ivor. No, a Cassandra. Ah. A Assassin's Creed. Sí, total. Bueno, mira, claro. La mini pintada. Ya, ojo. El arco. Bueno, 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 bueno. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Mira, es un juego que yo sí que me apuntaría. Sí. Sí, sí. Lo veo, lo veo. Y ya vamos a Cacahuete. Cacahuete. Uy. Con friega tú. Uy. Que este es un poco así tipo party filler de que tienes que ir poniendo los cacharros en el centro de la mesa. Pues a mí me gusta fregar los platos. Prefiero fregar los platos que cocina. Soy de esas. ¿Qué pasa? Pero sí, party así facilito. Sí. De dos a ocho jugadores, unos veinte minutitos a partir de ocho años. Va, quince urines. Y a ver la galería que pone ahí abajo. ¿Tiene algo? Aquí. Poquito. Poquito. Nada, va a ser... Ir poniendo cacharros por ahí y demás. Y aquí tienes fácil, ¿no? Una tetera. Una cuchara y un cuchador. Tiri. 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 En fin. Salampeper y su cámara roll que... O sea, cámara roll. Que a ver cuando llega. Cámara roll. Claro, me estaba liando porque la... Roll cámara es la que tenemos nosotros. Roll cámara. Claro, me estaba liando. El de películas. Cámara logramos grabar una peli. Ojo. Qué locura. Es un juego que está muy chulo. O sea, por favor, si tenéis gente que le guste el mundo del cine, este juego, vamos. Perfecto. Además, creo que ahora hay expansión y demás. Pero bueno. Sí, el de la serie B. Mola mucho. De 1 a 4 jugadores a partir de 10 años, entre 45 y 90 minutos. Y está muy bien, ¿eh? O sea, nosotros nada más que lo jugamos el... Vamos a ponerlo. Le quitamos el volumen y enseñamos. Aquí es la explicación, creo. Sí. A ver dónde tenemos ya el despliegue. Vale. Si te pillo con la mano fuera, aquí, tal, tal. Ahí. Bueno, casi. Colocación de dados, colocación de losetas, cumplir patrones. O sea, tiene bastantes cosillas. Sí. Negociación para las ideas. Está muy chulo. Eventos, o sea... Está muy chulo. Y cierta asimetría porque cada uno tiene sus habilidades como director, como actriz, tal. O sea, mola mucho. Como editor, ojito. Como editor. El dinero es importantísimo. Sí, sí. Y la verdad que es muy guapo. O sea, me encanta este juego. Es que soy muy fan de este juego. Por eso lo financiamos en su día. Exacto. Solo que, bueno, a las Alan Peppers lo traen en español y... Mejor. Por Spanglish. Pasamos a Racky's Games. Con este Sobek. Sobek, dos jugadores. Sí. Porque creo que hay un Sobek para más jugadores. Sí. Y... Y de vetillos, a partir de 10 años. Y lo que vamos a tener es... Somos comerciantes que están en un mercado cerca del templo de Sobek. Y tenemos que conseguir mayores ganancias. Y tener el favor divino del dios para ganar. Que no haya corrupciones ni nada por el estilo. Ajá. Sencillito. A mí es que esto me viene a estrellas y obelias y le doy mi pata. La cabeza. No sé por qué. No sé por qué porque soy así. Y bueno, oye, 25 eurillos. Está bastante bien. Sí. Bueno, a mí de eso de comerciantes y tal... Puede estar genial. Pero igual a dos jugadores... Bueno, sí. Para los dos jugadores solo. Es especial, sí. Pero al estar implementado... Ojo, cuidado. Esperemos que tenga mecánicas que sí que funcionen bien, bien a dos jugadores. Y luego ya pasamos a Faraón. Les tocó la temática... Faraón de 1 a 5 jugadores. A partir de 12 años y entre 30 a 75 minutos. Y tú eres el hijo del Faraón y tienes que ir preparando para tu último día. Para tu viaje final. Y tienes que crear, pues... Hacer ritos, funerarios. Crearte, digamos, lo que es la tumba. Conseguir favores. Gestionar muy bien de cosas. Por ahí. Sí. Aquí tenemos las tumbas. Y tenemos al Faraón y cositas. Curioso. Curioso. Y viene con una expansión incluida. Sí. La de conflictos, ¿no? Uh-huh. No, el tema... Tampoco me tira mucho, eh, la verdad. Al final no te voy a tirar nada. No, 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 bueno. Al final, no me gusta este tema. A mí me pasa igual. Y después me pongo a jugar y digo, uy, pues me gusta el juego. Da igual. Temática o juego o juego temática. Bueno, pero hay algunos que... Ya sí se da temática y mecánica. Y funciona bien. Ya eso es... Top. Funciona bien a dos y ya vamos justo. Exacto. Pasamos a Asmode. Y sus diversidades. En este caso, Dominations, que también... Lo hablamos ya en el otro mes. Sí. Esperemos que ya salga. Sí, esto es que debe ser un poco loco. Civilizaciones y demás. Uh-huh. Y cartas más chulis. Mira, qué majo el romano. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, romano? Vale. En este caso, sí, ya lo dije. Codex Harry Potter. Ah, no, perdón. Agrícola. Agrícola. También. Este viene... Se ha ido retrasando. Después era el 15 de noviembre. Después el 28 de noviembre. A ver. El 15 de aniversario. Yo creo que la caja es tan grande que todavía lo están intentando llenar. Trae varios mazos. O sea, mogollón de cartas. Y... Agrícola. Para los que habéis jugado Agrícola, pues Agrícola, pues... El 15. Vitaminado. Y nosotros no hemos jugado nunca Agrícola. Y dijimos, pues ya esperamos y cogemos el 15 de aniversario. ¿Merecerá la pena? No lo sé. El precio es un poquitín elevado. Pero bueno, supongo que merecerá la pena. Y Cortex. No códex. No sé qué se me fuera o ya. ¿Códex naturalis? Sí, se me fue. Cortex naturalis. En este caso, de Harry. Harry Potter. Y claro. Vienen las cuatro cosas en las cuatro casas. Cortex. Y además trae diferentes pruebas. Pero bueno, son con nombres mágicos. Para darle en ambiente. El Cortex lo que pega mucho es de mucha agilidad visual. Y a mí me estresa eso un poco. Sí, para 15 minutos a toda leche. De dos o seis jugadores y a partir de ocho años. Me gusta Harry Potter, pero en este caso... Harry Potter. Pero bueno. Mil puntos para Gryffindor. Splendor Duel. Tip. Que Splendor hay mucho por ahí. Se sabe mucho que es un juego tal. Pero en este caso la versión para dos. Para dos. Que no sé qué tal funcionará. Comentan que muy bien, pero no os sabría decir. Es curioso. Curioso, sí. Pero yo qué sé. Están haciendo muchos juegos para dos. Pues están fomentando mucho... Porque la gente necesita... Sí, sí, sí. O sea, está creciendo mucho ese mundo. En pareja. Y estás ahí y dices... Un juego para dos. Y en este caso nos vamos a la fauna del Serengeti. Con vida salvaje Serengeti. Adáptate a un entorno cambiante. Planifica estas cositas. Tienes que grabar como un documental. Que es lo que me llama mucho la atención. En este juego. Vamos a ver. Mira, tienes aquí el jamoncito. El jamoncito para dar de comer. Toma el jamoncito y déjame... Es como Minecraft. Come. Mira, además aquí tenemos ahí los saltos kilométricos que dan los bichejos. Interesante. Serengeti. Mira, a ver, pincha en la BGG que igual tenemos más imágenes. Sí, en este caso de 1 a 4 jugadores, 45-120 y a partir de 14 años. 2-63. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver los animalillos. Que aquí tenemos... Animalillos. Mira, qué bonitos. Sí, sí, el león está súper bien hecho. Aunque muy pálido, ¿no? Va a estar allí a la solana de la selva. No sé. El elefante, la girafa. Algo de 3 que no puede faltar. La hiena tampoco. Claro. Recúrate el rey león. Sí. Pájaros y todo. Este que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Es un coyote? No. No, no, no. Esto es de las... Es presa, no es... No es... Depredador. La cebra. Qué bonita. Qué majestuosa, ¿eh? Y aquí. Y luego, pues aquí los tenemos postres. Ah, tiene nivelado. Claro. Bonito. Ahí, póngaselos de abajo y las aves. Lo que no entiendo muy bien es que dice que tienes que grabar como un documental o pillar las mejores imágenes o no sé qué. Eso me llama mucho la atención. No sé cómo se implementará dentro del juego, pero me llama muchísimo la atención. Supongo que esto será como un paneo. Te va haciendo como los tiros de cámara, los movimientos de cámara y tal. No tengo ni idea, pero me llama mucho. Es verdad, For Meeples, totalmente. Cebra haciendo el paso español. Totalmente. Es que yo en mi cabeza dijo, pero esto sí parece ahí... Me falta un jinete ahí bailando al pura sangre. Sí, sí, sí. Total. Sí, sí. Totalmente. ¿Cómo se llamaba la cebra de esta de...? ¿Quieres marcha, marcha? Sí. Pero no, de marcha, marcha, no, el otro. Yo no sé que la hipopótamo se llamaba Gloria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tuve muchos vaciles con eso. Mira que me ha gustado para el puntillita. Totalmente, For Meeples. Está bien, esos apuntes. Totalmente. Se agradecen. Y luego pues ya pasamos a íntimos... Hot. Esto ya es juego para parejas. A partir del 18. Hay varios íntimos. Y este, no sé, pues lo han puesto Hot. Igual que será más... Yo qué sé. No, no está en la vejez. No, no lo encontré. No está en la vejez. En la vejez está el íntimos normal. Sí, bueno. No sabemos qué tipo de proposiciones, pero te pone además que... De 15 a 60 minutos, esto va a preliminares y... Y ya, pues olvídate. Y después, estamos jugando algo, sí, sí, sigue. Charlas, acciones y demás, que no se sabe muy bien por dónde va. Después, Fantasy Pub, que también lo tenemos del mes pasado, que va a llegar. Esperemos que llegue. Creo que a partir de mañana lo enviaban, los que hicimos el Verkami, pero bueno. Yo, por si acaso, me he dejado unas cervecitas ahí en la nevera bien fresquitas. Ah, bueno. Nosotros pedimos el pack con cerveza, pero creo que las cervezas han tenido un pequeño problema con impresión de las etiquetas y vendrán más tarde, pero bueno. Sí. Pero bueno, ya cataremos, cataremos la cerveza igualmente. Vale. Reimpresa. Reimpresa, porque tú no eres muy frescera. Y reimpresiones y reediciones. En este caso, las tabernas... ¿Por qué no se ha de noviembre ahí pegado con el 92? ¿Eh? Ah, bueno, pues porque teatro ya. Las tabernas de Valfonda. Que este nos lo han dicho que está muy bien. Nos han dicho que está muy bien. Sí. ¿Qué opináis por ahí? ¿Habéis jugado a este juego? A las tabernas de Valfonda. Hombre, la taberna está muy bien hecha, ¿eh? Está chula. ¿Y a dos jugadores? No sé qué tal será. Pongan en la veje de tabernas de Valfonda a ver qué sale. Vale. ¿Tienes ahí el veje de Valfonda? Sí, sí, sí. Pero sabes lo que voy a hacer, ¿no? La sección fácil. Dos sesenta y ocho de cinco. ¿Y mejores a cuánto? Aquí. Dos tres. Mejor dos tres. Bueno, pues mira. Está bien. Y aquí ya, pues ya que estamos. Miramos. Sí, que son imágenes como del otro, pero bueno. Sí. Bien, cartitas. Ojo. Ah, tiene así en plan puce. Ojo. Ojo. Y dados. Colocación de dados, por lo que se ve. O algo así. ¿Por qué antes entraban los perros a todo? Pues me hace raro. Un perro y el gato. Ya ves. Oh, típica... Uf. Todo lo que sea cerveza va bien, ¿no? Uf. Total. Total. Cuarenta y cinco pavos en debil. Bueno. El Tinder blog. Este. Blocks. Esto es lo mejor del mundo. Tinder blog o Tinder blog. Ah, es verdad. Es verdad. Ahora ya entiendo. Este viene en cajita metálica, pequeñito. Y vale para abajo. Sí, sí. Ya he hablado varias veces de él, pero... Sí, 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 sí. Y tienes... La maldita del mes. Ya la tenemos. Tienes la cajita y tienes... Tienes la cajita y tú tienes que... A ver, para. Aquí. Tienes que ir sacando cartas. Y te dice, tienes que poner esto o poner lo otro. Y los tienes que poner con... Con una pinza. Y sin tirar nada. Y si tiras, pues... La leaste. Tienes que poner dos o tienes que... Mira, las pinzitas. ¿Ves? Es esta logueira y después lo tienes que ir poniendo. Sí. Y se te puede liar. Como pones la maderita y todo. Se te puede liar. Y eso es como los cosillos de fuego. Y las tronquitos. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Y es pequeñito, ¿eh? No es muy grande. No, no. O sea... De... Diez eurillos, ¿eh? Ojo. A partir de seis años, de dos a seis jugadores. Tres, quince minutos. De hecho, quiero recordar que la caja es más pequeña incluso que de códex naturalis. O sea, que... Tiene pinta. ¿Dónde está la foto? Tiene pinta. Tiene pinta de ser... Estilo... Como el místic que vimos el otro día, pero en caja. Puede ser. Ese es el de las pinzas, sí. Por mí, pero... Es que Idin lo probó y está loca con él. Sí, mi hermano lo tiene. Jugamos y la verdad que me hizo mucha gracia. La verdad. Chiquitín. Chiquitín. Pero matón. Sí, sí. Y luego pues tenemos Viticulture. Viticulture. Sí. Uno sobre viñas y demás, viñedos. Yo tengo ahí el gusanillo, pero no sé si... Si me quedo con la viña de De Viri y ya está. O este, porque este tiene mucha más gestión. Es algo muchísimo más de gestión. Esto y la viña no tienen nada que ver. Sí, bueno, el vino. A ver, la temática solo. Pero... Además tienes las moneditas para aquí. Además es mítico este, ¿no? Sí. Y luego tenemos Sincarsen Zero Gate. Trenecitos de... Sí. De Japón. De Japón. Que este me llamó la atención. Hace... Mira, a ver, lo buscamos. A ver, lo quedan un poco mejor. Salió a finales del año pasado o por ahí. Sí. Y estuvo ahí en la lista de... ¡No lo he copiado! ¡No lo he copiado! De deseados. Se fue, volvió, se volvió a ir. Y no sé... ¿Pero por qué me haces esto? Y ahí estuvo. Pero no sé. Trenecillos. No sé, no es difícil. De uno a cuatro jugadores, 60 minutos y a partir de 12. ¿Es la primera línea que se hizo de Japón, creo? Puede ser. Que recorre todo. O la línea más larga o algo así. Es la línea que se hizo para las olimpiadas. Exacto. O no sé qué. De estas últimas, no, las anteriores. Y era de gestión y tal. No sé cómo... Tenía muy buena pinta, pero al final... Yo que estoy aficionada a ver libros y vídeos de japoneses que viajan en ferries y en trenes sobre todo y tal. Esos que son tipo ASMR, que no dicen nada ni nada. Pero tú vas viendo ahí y tal. Me encanta. Por eso tengo esa cosilla del Shinkansen. Shinkansen. Y luego pues tenemos el Brain Box de Harry. ¡Hala! ¿Has puesto uno del imán? No, no. ¿Te han trollado? No, es ese. Lo que pasa es que como funcionan todos iguales... Sí, sí, sí. Pues te ponen el de Brain Box. Nada, facilito. Estos que son desafíos así mental. De uno a ocho jugadores. A partir de ocho años. Y nada, partir total. Fábulas de peluche. También tuvo mucho boom. Te voy a poner aquí porque al final... Sí. Al final aprovechamos. Si compráis desde nuestro enlace de Zacatruz... Llevamos meses y creo que solo una persona. Me ha comprado desde el enlace de nuestro enlace de Zacatruz. ¡Algo cae! Fábulas de peluche. ¡Ti! De dos a cuatro jugadores. A partir de siete años. De 60 a 90 minutos. Y dos cuarenta y tres, ¿vale? Está chulo. Nos gustó un poquito, pero tampoco llegamos a sucumbir. No. De hecho ahora están en el Family Tales. ¿Puede ser? ¿Qué se llama? Family Tales, ¿no? Sí. Y están ahí la gente debatiendo cuál es mejor. No sé cuál es mejor, la verdad. Ni uno ni otro. A ver. Esto es lo que yo quería. Y bueno, pues tenemos librito. Claro. Narrativos y demás. Y por último, pues, Nova Luna. Nova Luna, que... Ojito. Ahí tenemos el artículo, porque lo hicimos nosotras. ¡Ti! Un juego que nos gustó mucho, la verdad. Sí, está bastante chulo. Tiene su complicación, ¿eh? Si te empieza a liar la cabeza... Que... Hablo por experiencia, sí. Ya, ya, ya. Sé que me estás mirando. En plan... ¿Qué has liado? A ver. Es ir cogiendo... Muy patchwork en cuanto a coger las losetas. Sí. Y después ir con... ¿Cómo se dice? Objetivos que te va pidiendo a cada loseta. Pues te dice... Tienes que tener dos azules alrededor, tal, no sé qué. Vas colocando tu fichita, vas cogiendo las fichas que puedes... Y aquí el problema es cuando se te complica. Cuando tienes que cumplir demasiadas cosas y coges losetas en plan... ¡Buah! Esta la puedo cumplir rápido, tal. Pero no te fijas que acabas de estropear toda la de al lado. Pero bueno. Está muy bien, ¿eh? O sea, es un juego que está... Mira, ya el lado parece en nuestras últimas partidas. Sí. TurboTone, Minecraft y Fairy Tales. En este caso es de 1 a 4 jugadores a partir de 8 años y... Bueno, pues... 30 minutitos. Uwe Rosenberg. Pues... ¿Por qué no tenemos el juego? Porque sea. La verdad, no tengo ni idea. Y luego ya pasamos, pues, al... A las... Crowdfundings. Crowdfundings de noviembre. He puesto los últimos, los que aún no han salido, pero van a salir. Que es... Tim. Los libros sobre ABJ, sobre aprendizaje basado en juegos. Tim. Que lo sacan bajo el nombre de Revolución Lúdica, pero son Tero Ediciones y Nexo Ediciones. Y Nexo Ediciones. Que mañana... Bueno, si veis... Si esto se ve en diferido, pues... El día... 2 de noviembre. Sacaremos una entrevista que hicimos con Sensi de Tero Ediciones. Sobre estos libros que molan, la verdad, muchísimo. Y que son dos libros y que van a tratar todo el tema de, pues... El aprendizaje basado en juegos, que es el conocido como ABJ. Y el uso del juego en familias. Tienen muy buena pinta. O sea, nosotros estamos ya actualizando la página para decir... Toma mi dinero. Porque la verdad que está muy, muy bien. Además van a aprovechar para sacar otros libros también que tienen. Que ya hemos estado hablando con ella y la verdad que está muy bien. Y lo que hablábamos es que... Se habla mucho de juegos de mesa, pero no se habla mucho de la teoría de los juegos de mesa. Sí, los conceptos base para crear o para... Hablar con propiedad o para aterrizar ideas. Sobre todo el tema de juego, gamificación, ABJ... Todas estas cositas que estamos... Un poco... Sí, lo tienes ahí en el aire, pero aterrízamelo. Explícamelo tú. Y también ya está en pre-campaña el tremeo de GDM, que ya por otro año más, lo vuelven a sacar. Y es... Pues hacen como una campaña para conseguir aportaciones para dar libros a asociaciones. Que está muy bien en navidades, pues también... Un año le tocó al Hospital de León. ¿Sí? Sí. Pues la verdad que es una gran campaña, una gran acción. Y la verdad que hay que darle difusión, porque tiene que ver con los juegos de mesa y con la solidaridad que hace falta bastante, ¿no? Sí. El pack es muy grande. Está. Pues estos son... No sé cuándo sale el del tremeo de GDM. Sí que ya está ahí pendiente. Pero el de los libros sabemos que hay pronto. Sí. El de los libros sale el día 3. O sea, de noviembre. Sí, sí. No hay pérdida. Y luego tenemos, pues... Remate que sigue ahí. Remate final que sigue. Tenemos todos ahí los vídeos en el canal, la entrevista con su autor. Un majo y, oye, un coquito. Sí, sí. Y San. San. Magabat, muy buenas. Justo entras y ves esto. Sí. Estamos de novedades. De novedades que la novedad es que viene el friquito. Pero sí. Nada, estamos hablando de eso. Y hablamos de los juegos que vienen en noviembre. Sí. Y pues también de las crowdfundings de los que... Soy el rematero. Ah, vale. Marco. Vale, vale. Ah, vale. Acabo de aterrizar yo ahora. Por más, digo... Ya. Pues juegazo, eh. La verdad que... Oye. Ya cuando hablamos contigo y todo. O sea, es que es muy... Es muy, muy... O sea... Es muy estar en la tienda. Y ves por el rabio del ojo la que te desmonta todas las prendas y tú allí colocándoselas lo mejor posible. En plan, vaya, te estoy haciendo un pifostio. Porque encima, claro, como son mis tallas las más de abajo, las más grandes, que nunca encuentro, pues... Pues ahí hay. Pues ahí tenemos remate final que aún en noviembre seguirá. Grande tú por haber hecho este pedazo de juego. Está muy chulo. Y eso que decíamos, como un remate final, que tenemos la entrevista en el canal para quien la quiera ver. Que mola mucho. Sí. Y sigue... ¿Cuándo acaba la campaña? Ahora mismo... Aprovecha. Aprovecha para poner toda la información posible. Estoy perdida con el cuándo acaba la campaña. Está en seguir... Ah, bueno, está ahí. Vale. Si la das para abajo... Aprovecha... Sí. Y también tiene un enlace allí, por cierto. No sé para qué le damos aquí. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. ¿A qué he vuelto a meterme? ¿Dónde? Ahí está. Le das arriba. Él pone campaña. Él le he pinchado en el nombre. Claro, si pincho en el nombre, vengo aquí. Ah, pues... ¿No le he puesto la campaña? Uy, muy mal. Eso fue un fallo, perdón. Que he acabado el post. Cinco minutos antes de... Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Le quedan...? El 8 de noviembre. Vale. Te quedan 8 días y ya... Nada, ¿cuánto vas? ¿Le queda...? Estás ahí, eh. Ahí, ahí. Por favor. Por favor. Que no queda nada. Ayuden a este juego que la verdad es que se merece salir adelante, por Dios. Sí, sí. Se merece salir adelante solo ya por la cantidad de pobres dependientes que dirán, venga... Y no solo dependientes de tienda, eh. Todos los que tuvimos que hablar con... O sea... Todos los que estén de cara al público... Se van a ver muy... Muy en plan ahí... Por Dios, estoy hasta el nariz de esta persona. Y no tendrás a duquesa que te desmonta media tal, pero igual la que cata ahí... Esto sí, esto no. Ahora me traes no sé qué. Ahora este café con... Estos que te dan ahí hasta el DNI por un café. En plan, quiero un café con leche, con un poquito de no sé qué. Que sea café americano, pero con unas gotas de lactosa. Madre mía. Nada, pero estás ahí ya, eh. Ahí, ahí nada. Hay que darle, hay que darle. Que ya no queda nada, por Dios. La recta final siempre es buena. Que no queda nada. Le quedan seis días. Por Dios. Por Dios, por Dios. Todos los que trabajéis, en serio, es que además os va a gustar echarle un ojo. Para desahogarse cuando llegas a casa también. Echarle un ojo, porque ya el medidor, es que el medidor es lo mejor. Del jefe ahí, todo el cabreo, ojito. El problema es si eres tú el jefe. Bueno, pero también lo llevas con humor. Y al niño, uy, y al niño. Ay, los niños. Los niños, los niños. Hácelos con correa, por Dios. Vale. Zoom, que también le he quedado un tiempecillo. Ahora es noviembre. Comenta que sí, que son esos los que están en... Que no te paran. Yo el otro día iba yendo a comprar. Iba un chaval, yo no entendí muy bien la gracia. Pero iba el chaval yendo para atrás. Y así como escondiéndose de la madre. Yo con el carro grandísimo en plan. Niño, que ya llevo... Como aquí cargado, como me gires mal, te meto. O sea, te meto. Por algo los carros son de plástico ahora. Porque antes les dabas con esos de hierro. Y venga, niño. Para la próxima. Ya no te llevas el bofetón de tu madre. Ya te llevas el carrozo. Venga. Hala. Pero madre mía. Es un juego satírico totalmente. Está muy, muy bien. Y luego nada, pues nos vamos a... La zapatilla voladora, comenta For Meeple. Si es que la zapatilla voladora se ha perdido. El clásico de la zapatilla. O sea, entonces como cuando vas, estás barriendo, levantas un poco el palo y ya te vienen los animales y dicen, vamos a portarnos. En unos años la zapatilla voladora será un ser mítico que pensarán que nunca asistió. Sí. Será una leyenda. La leyenda urbana. La leyenda de la zapatilla. Bueno, venga, nos vamos al espacio. Con Space United Nations, que es a partir de tres jugadores, está muy bien hecho. Si os mola el rollo Star Wars, Star Trek y todas estas cosas, pues vais a tener una... ¿Cómo se llama? ¿Ambientación? No. Un remake. Los que lo organizan, ¿cómo se llama? Ah, es que se me ha ido la olla. ¿Qué organiza, qué? Los que están todos, el... ¿Cómo la palabra? Es que necesito esa maldita palabra. Los que son, que son varias civilizaciones. ¿Esto es una confederación? Eso, la confederación, joder. Ah, vale. Pero es que el juego es eso. Se trata de que somos diferentes razas y tenemos que... Bueno, razas o especies y tenemos que convivir. Ahí está la campaña. Y hay negociaciones y demás. Que es que no me salía. ¿Eh? ¿Qué le has dado? Tú, a la campaña. Pero tú, ¿tú qué enlaces me pones, Irín? Vale, para abajo, anda. Pues no sé si no lo he puesto, la campaña. Eh, no me ha dado tiempo a revisar mucho. Patapalo... Patapalo. Patapalo, ahora, no sé ya. Espera el cambio. Ahí está, Jorín. ¿Y abajo? Vale, vale, vale. Vale, te perdonaré, te perdonaré. Federación, gracias. ¿Sabes? O sea, que te pregunta, que quiere no sé qué, pero tiene un poco el concepto y no te sabe aterrizar la palabra porque no le sale. Sorry por todos los que me atienden y pasan por ello. No, pero ahora le queda, mira, a esta le quedan 15 días... 18. ¿18? Bueno, le queda bastante. Y fue bastante bien también. Está muy chulo, ¿eh? Hay negociación, estrategia, está, está. La gente que lo ha probado le ha gustado mucho. Totalmente. Y, por último... Hola. ¿Dónde me he metido? Dale, para atrás. Anda. Tintura que han conseguido, justo cuando estábamos a punto de empezar, han conseguido ya el límite, o sea, el mínimo, digamos. Juego chuli. Chuchu chuli, con marchitas, colorido. Sí, sí, sí. Filler, más filler que los otros dos, ¿no? En ese aspecto, pero... Muy rápido, colores, y yo creo que esto ha funcionado mucho por el tema de las familias. Claro. Porque además el otro día no sé qué fue, y una niña es que fue a los colores. Digo, si es que queréis hacer juegos, ponedle muchos colores, por Dios. Claro, es un tema familiar, nosotros son ya más para gente un poco más mayor. Y nada, tenemos ropa, tenemos que ir consiguiendo los colores para tintar esas prendas y conseguirlas, y así tener las tres tipos y ganar. Ahí está. Estoy con mi pata a palo aquí. Tíntala. Tinta, voy a tintar mi pata a pata a palo. Tinta tu pata a palo. Y creo que ya nada más se parece, nada. Y después ya... Y bueno, que si tenéis juegos por ahí y tal, pues oye, entrevistas hacemos. Bueno, pues hasta aquí estas novedades de noviembre, que la verdad que está cargadito y con muchas cosas por llegar. Exactamente, totalmente, muchas cositas por llegar, y también tenemos nuestros favoritos y no tan favoritos. Y los posibles. Y los posibles, tendréis en nuestro canal secundario las charlitas que después tuvimos con la gente en el directo, sobre los juegos, cuáles nos han gustado más y demás, bueno, comentando un poco todo. Y que es Lear Games, tenéis ahí el enlace. Y nada. Y abajo en la descripción tenéis el post sobre las novedades, por si lo queréis informar todo lectura. Exactamente. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a la me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.